¿Qué tal todo? Chicos los odo máster con lo... Ok, 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 se me trabo o que pa... Ok, 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 está bien, ahora sí ¿Qué tal todo? Chicos los odo máster con loco aquí Super feliz de estar grabando de nuevo Son errores que salen del comienzo del juego Pero bueno, es que ya le puse a grabar como de nuevo recién Estaba descansando, tomando un poquito de agua Pero ustedes están viendo el... Están viendo el capítulo a continuación de lo que ya estaba grabando Así que como les digo, quiero acabar lo que es esta serie Matamos un poquito más por acá Y hemos acabado mucho, ya acabamos Splinter Cell Ahora creo que viene Black Ops Y estaré instalando Windows 7 en mi computadora Para actualizar algunas cositas que van mal Y la verdad, o sea... XP ya no me rinda, así que matamos para acá Y no quiero morir, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok, ok, ok La verdad, es un gran juego, hemos entendido muchísimas cosas Que la verdad me han lavado el cerebro Ahorita, bueno, ya estamos mejor y tenemos que matar No me acuerdo, a Krachemko, a Dragovich O bueno, a Steiner ya matamos O no me acuerdo si es Krachemko o Dragovich Bueno, algunos de los dos tenemos que encontrar allá Pero bueno, el juego ahorita es como... Un poquito vamos entendiéndolo Les hemos lavado el cerebro Si no has visto el capítulo anterior Te lo dejo ahí Para que tú puedas ver, cuidado Tengo que ser cuidadoso un poquito Y con cuidado, así que... Tranquilo, derriba a los helicópteros Ok, cogemos esto de acá Y... ok, me encanta, me encanta esto Tranquilo Ok, uno solo, uno solo, uno solo A ver, a ver, a ver Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro ¿Dónde está? Ahí está Con cuidado, dale, dale, dale Ok, vamos, 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 vamos Hemos estado súper bien Tranquilos, tranquilos, tranquilos Eh, como les digo Muchos me dicen que haga tutoriales Y esas cosas Como les dije El especial de 500 suscriptores Ok, vamos Dale, dale, dale Ok El especial de 500 suscriptores Van a matarme, van a matarme la verdad A ver, espérame Déjenme hablar sobre el especial A ver, a ver, a ver Dale, dale, dale Ok Tranquilo, tranquilo No puedo, no puedo La delay Tengo que ir Que me está por acá Entonces como les digo El especial de 500 suscriptores Estaré haciendo ya Cuando estén instalados Windows 7 Eh, voy a tener grabado Ok, 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 ok Ok, 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 ok Algunas partiditas Y desde ahora me voy a concentrar En el gameplay Porque si no voy a morir Así que Vamos en busca de Dragovich Creo La verdad A ver, a ver Con cuidado, con cuidado Con cuidado Tengo que ser un poquito Ya más cuidadoso Porque están narando mucho Van a matarme Y la verdad No quiero que pase nada De eso Así que matamos por acá unito Por acá otro más Que bien Estamos bien Estamos bien A ver, a ver Sigue botando Como vas Tranquilo, tranquilo Tranquilo A ver por acá Eh, como les digo Quiero agradecerte Si eres nuevo en mi canal Muchísimas gracias Por darme su oportunidad El tiempo que tal vez Estás influyendo Sé que a algunos No les gusta Call of Duty Pero a mí, bueno Trato de subir La calidad Ok, ok Tengo que ir a la cubierta Me acaban de decir Esto Sí, listo, listo Tranquilo Y ya se está cargando Ojalá no haya enemigos Baja, baja, baja Con cuidado Con cuidado Tengo que ir Pero como les digo Muchísimas gracias Por darme su oportunidad De ver mi canal Ok, tranquilo, tranquilo Tranquilo Y gracias por ser Esa personita Que da ese like O esa suscripción Tranquilo, tranquilo A ver, a ver Cuidado Casi casi mato a mi compañero Así que estoy muy emotivo Hoy día Porque creo que es el final De la gran serie Con cuidado Con cuidado Se está hundiendo el barco También Así que puede ser Un poquito peligroso Matamos por acá A ver Neutraliza todas las amenazas Botamos esto por acá Espero que se cargue Listo, listo, listo ¿Por qué dejo Un momento así? Porque espero que se cargue Un tiempito Y esperando que Explote de una sola O sea, de una entra Y explota Inmediatamente Así que Ok, 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 ok Relajados Relajados Todo bien Quiero agradecer Chicos Por la aceptación De la serie Dos gameplays Que he subido Pero muchísimas gracias Por darte ese tiempito Para poder ver Así que Con cuidado Con cuidado Con cuidado Y la verdad Me está encantando Master World Yo sigo subiéndolo Con gran felicidad Quería subir este Tal vez O sea, de subir Seguido esto Porque ya la verdad De terminar esto Me siento muy motivado También Y Master World También Ha tenido Un gran apogeo De chicos La verdad Sin ustedes del canal No fuera nada Como les digo No es solo mi canal Sino es de ustedes Y como pidan los juegos Voy a dar Hay un juego Que ahorita Tal vez Es parecido Al Bueno No es actual A ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Quiero comentar eso Pero Con cuidado A ver Tranquilo Tranquilo Está ahí Y no me mata Vamos Eh Farenheim Que se llama A ver Está por aquí Hay alguien por acá El juego se llama Farenheim Y me gustaría jugar Es antiguito Pero no sé Si les gustará a alguien O sea Si estás viendo mi gameplay ahorita Agradecería que vieras Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Porque dice Asiste Y estoy aquí Asistiendo Y no sé Que estoy asistiendo A ver A ver Me pongo acá No No me dicen nada La verdad A ver A ver A ver Estoy parado acá Y no pasa nada No puedo saltar No Ok No sé No sé No sé qué tengo que hacer La verdad Dice asiste Y estoy ahí O sea No sé A dónde moverme O qué hacer Me voto acá Tengo que disparar algo No sé A ver A ver La verdad La verdad No sé No sé qué hay que hacer Solo dice Asiste Ajuste Ni leer Pero bueno Eh No sé No sé a dónde ir No sé a dónde ir La verdad No sé a dónde ir Estaba viendo también Un Un El partido de De España Contra Bueno se me olvidó el nombre De Macedonia creo que era No sé No sé La verdad Es que estoy Pensando por dónde ir No sé por dónde ir Qué hacer Y qué no hacer A ver No puedo ir Para este lado de allá No sé No sé A ver No me habla Nada Nada No me dice nada No puedo ni saltar por acá Me dice asiste Pero no sé a dónde asistir O sea Subir por acá Tampoco puedo Y No sé A ver A ver A ver La verdad La verdad No entiendo Dice asiste ahí El error del juego O no sé A ver A ver No creo que Sea de esa forma Y quedarme aquí Pero ya estoy La verdad Este juego me está trolleando Y creo que en el final No creo que me pase esto Así que Ok Ok Pero si te está gustando Me gustaría que me des un like Por favor No sé por dónde es la salida ¿Vasamos esto por acá? Tranquilos Tranquilos Vamos No sé dónde votar Estoy gastando las balas Todo No sé Por dónde cruzar Vamos por acá No Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta A ver qué pasa La verdad Me molesta un poquito El que no me especifique Bien Qué tengo que hacer No tengo que ir ni por acá Vamos por acá No sé A dónde tengo que ir Asiste Y me está señalando De esa parte O sea No sé Estoy ahí Estoy ahí A ver Con cuidado No pasa nada La verdad No sé qué pasa Qué tengo que hacer A ver A ver Tranquilo 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 A ver Qué pasó Qué pasó Qué pasó Qué pasó Ok Ok Creo que tenía que ir acá No sé por qué Pero me señala en un lado Y vengo acá Y salen enemigos Ok Vamos bien Vamos bien Que no se me haya trabado Tampoco Ni importa Mejor que salgan enemigos Porque eso quiere decir Que el juego está corriendo bien Porque Se complicaría mucho Ahorita Tratar de ver Una Cómo arreglar esto Con cuidado Ven para acá Debes venir Debes venir Es la ley Es la ley de la vida Si no vienes Vas a morir A ver Tranquilo 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 Vamos Vamos A ver Siguen matándome Siguen matándome Con cuidado Con cuidado Con cuidado A ver Tranquilo 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 Vamos Vamos Estamos matando A la mayoría Y eso me va bien Tranquilo A ver Uno cuchilloso por acá Y acá está otro Tranquilo ¿A dónde vas? Listo Vamos Estamos matando a toditos Ahora sí podré ir allá de nuevo Porque ya creo que maté a los que decían aquí Aquí está otro Aquí está otro Con cuidado Con cuidado Tranquilo 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 Vamos Vamos A ver A ver Siguen saliendo más Por acá Por este lado Listo Reúnete Ahorita Recién me sale Reúnete con Weaver bajo la cubierta O sea ¿Quién? ¿Quién me puede explicar algo que? Ok Ok Son cosas del juego Y nosotros debemos continuar nada más Es que la verdad No me gustó Tal vez el hecho de que me hayan puesto Un marcador ahí Y tengo que hacer otra cosa No tiene nada De sentido Si Si se Mira se lo está debajo Tranquilo Ok Listo Ok 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 Van a Listo A Dragovich Tenemos que ir a matarlo Lo sabía En menos de 15 minutos En 15 minutos Ok 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 Claro De ley Nosotros como me hizo Vamos a ir a matar Personalmente a Dalgovich No importa que vengan Los 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 Americanos de aquí Salga de aquí Con esto Listo 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 Vamos a terminar Todo con esto Pero me está agradando Esta serie Bueno el hecho de que haya jugado Tantos capítulos La verdad No tantos 15 creo que la verdad Ok Que hermoso Y bueno Está quedando súper bonito Me agradecería Si me puedes regalar un like Como es la última Serie de esto Y bueno Ya estoy acabando Los juegos La verdad Ahorita me falta Subir de Space Que también dije a medias Y estaríamos Terminando ya casi Todas las series Que tenía antes en el canal Y ahí Estuviera agregando Nuevos juegos Si quisiera que me ayuden Con un nuevo juego Tengo la verdad Los Sims O 4 O quieren jugar Farenheim Que también es un juego Parecido a Beyond Two Souls O eso Pero es con las gráficas O sea Antiguas Antiguas La verdad Pero el hecho de también Tomar decisiones Me agradaría muchísimo O si ustedes saben Algún juego Que toma decisiones Agradecería O un juego que Me guste mucho Lo estaré probando Y algunos juegos Que me digan también Y eso sería importante Así que estamos Busceando por este lado Y está súper bonito Esta parte La verdad Me encanta muchísimo Salimos del agua Objetivo cumplido Encuentra A Dragovich Nos ponemos Esto y nos sacamos Por acá Tranquilo Nos está saliendo Súper bien hasta ahora Y tenemos que ahorita Matar a Dragovich Ok Ok Y están muchísimos Ahí la verdad Ok Creo que es porque Es el final Ya se está complicando Un poquito más Y no sé A ver Tranquilo Pero sale de aquí Sale de aquí Están disparando Y se queda parado No lo entiendo No lo entiendo A ver Con cuidado Tranquilo 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 A ver A mi no me vienes A hacer esto A ver Con cuidado Matamos por acá Cargamos No Este es mi amigo Hudson Tranquilo Tranquilo Estamos yendo bien Ahorita vamos a nuestra venganza Nos han lavado el cerebro Y de ley De ley O sea De ley Es una regla Que tenemos que hacer Porque O sea A quien no le gusta Que le laven el cerebro O sea Le lavaron el cerebro Bueno Le lavaron el cerebro Y la verdad O sea Tiene que vengarse Porque quería que maten Al presidente John F. Kennedy Que bueno En la actualidad Ya ha muerto Hace años mismo Pero espero Aquí no morir Aquí tranquilo Tranquilo En el juego lo recalcan Y la verdad A mi me encanta Ese juego Por el ambiente Y Y Y Tranquilo 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 Y porque Soy duro De matar aquí Con cuidado Por favor Vamos por acá A ver Tranquilo 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 Vamos Vamos A ver A ver Todo punto de control Alcanzado Está guardándose acá Y Con cuidado A ver A ver Volvamos por acá Tranquilo 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 Matamos por acá Unito más Y acá 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 Está otro Tranquilo 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 A ver Sale por favor Ok Ok Creo que lo matamos Creo que lo matamos Si 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 Listo Listo Estamos yendo bien Y Nos está complicando mucho el juego Así que Tranquilos Tranquilos Vamos con cuidado Matamos por acá Unito más Tranquilo Como les digo Muchísimas gracias A todos Y cada uno de mis suscriptores Gracias por darme Como les digo La oportunidad Como les digo No soy tal vez El mejor youtuber Pero intento mejorar Cada día más Subir video Y contenido diario Para que ustedes puedan disfrutar De diferentes Tipos de juego A ver Ok Ok No sé ¿Qué pasó? Ok Listo Listo Tranquilo Tranquilo Estamos bien Estamos bien Vamos Vamos Hay natación Por todo lado Aquí Salimos Que hermoso Que hermosa que se ve el agua Que hermosa que se ve el agua Tranquilo Tranquilo Salimos por acá Vamos 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 Creo que ya están Atacando el Rusalka Y nosotros vamos a morir con él Así que creo que Sería prudente Poder salir Ok Inmediatamente de acá Tranquilo Se está viniendo por acá Se está guardando Ya listo Listo Ahí está Diciendo que Tenemos que encontrar a Dragovich Si no Se va a complicar Todo esto No quiero que se complique Y la verdad Quiero matar Inmediatamente Porque soy súper feliz Estar grabando Y creo que es el final Porque ya matamos a Steiner Ya matamos a Klavchenko Y ahora vamos a matar a Dragovich Vamos Estamos subiendo Con cuidado Listo Listo Tranquilo Vamos llegando Creo que estamos llegando Al lugar donde está Dragovich Y la verdad La verdad La verdad Me encanta este ambiente Se ve muy hermoso Aquí Tranquilo 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 Acá también Otro hito más Dos 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 Con cuidado Con cuidado Tranquilos Eh Eh Ok Ok Matamos uno por acá No quiero morir No quiero morir Por favor No quiero morir No quiero morir No quiero morir Ok La verdad Se está complicando Un poquito Y me respiro Porque Está Muy difícil Esta parte Así que Esperamos No morir Así que Con cuidado Listo Chicos Tranquilos Vamos a matar por acá Tranquilo 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 Ok Ok Estamos bien Estamos bien Estamos bien Listo No sé ¿Qué está cargando? A ver Tranquilo Pujemos esta arma por acá Porque las balas se acabaron Y Seguimos 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 Tranquilo 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 Bueno Puedo estar cogiendo armas Y todas esas cosas Y los otros no me atacan O sea Como No nos importa Como que estuviese aquí Yo Estamos por acá Otro Tranquilo Tranquilo Estamos yendo Súper bien Y como les digo Me gustaría que me recomiende un juego Ahorita tengo tal vez En mi mente Sims 4 O Fahrenheit Que bueno La verdad Para ser un juego antiguo Tiene una buena pinta Y me está agradando también O sea Si ustedes quieren que suba un nuevo juego O algo Así me gustaría que me recomienden Como les digo Es el final de esta gran serie Así que Me agradecería muchísimo Que me puedan ayudar Con un like Y compartir O favoritos Como les digo No soy lo más perfecto Pero trato de hacerlo mejor Cuidado Voy a morir A ver Tranquilo 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 Vamos Y estamos llegando Ya al final Me imagino Porque ya falta 14 12 Ok 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 Vamos Estamos por acá Otrito más Que se demora en morir Y alguien está acá A ver Otro Otro que va a morir Tranquilo Tú estás solito aquí Y no me interesa Si he matando Si he matado a medio ejército Solito ¿Cómo te voy a matar a ti? Vamos a aplastar esto por acá Ok 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 No 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 Creo A ver Tranquilo 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 Vamos Mason Está quitando Dos Tranquilo Tranquilo Ve 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 Pulsa pulsa para hogar Ok 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 Dale 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 No me crean así No chicos Nada más Él está Sumergiéndose Queda comprobado Que el 10% De las personas Cuando se sumerge Mucho tiempo Se convierte en sirena Así que eso estamos haciendo Vamos Pulsa B Pulsa B rápidamente Dale Estoy pulsando Ve Estoy pulsando Y no entiende Son locuras Mira no chicos No hagan esto en casa Así que Omitan esta parte De fuerza B Y estoy pulsando Mayúsculo y B A ver Tranquilo Y no se va A ver Una hora Aguándole ahí Tranquilo Vamos Vámonos aquí No No ha pasado Miren chicos Ahorita Está en una etapa Y si si está tranquilamente Y va A salir ya con su cola Más luego Vámonos de aquí nosotros Vamos a seguirlo ya Creo que Ok 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 Me encantó Esta parte Vamos Mason Tranquilo Estamos yéndonos de aquí Que hermoso Que hermoso Salimos Adelante Ok Miren Como me está explotando Bueno O sea No sé Dónde estoy ahorita Pero Si se estaba Ah si se estaba En la habitación De submarina Así que vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok Que no me caigan a eso Que ahora viva Toda vida Queda mucho que hacer Ok Estoy viviendo La verdad O sea Si no hubiera vivido Hubiera muerto Ok 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 Dejaré de decir Tantas tonterías Así que Con cuidado Listo Que hermoso Que hermoso Chicos Estamos Todo el ejército Aquí Ok Hermosa Música Hemos ganado Chicos La verdad Creo que Esto ha sido La mayor experiencia O sea Tal vez jugarlo Hermoso Black Ops Hermoso Black Ops Es un juego Tal vez para hacer el 1 Es hermoso Black Ops 2 Ahí Muchísimas gracias A cada uno Por ver este Y soy yo Creo que hemos Concluido ya con todo No sé Qué faltará Por ver Pero yo los voy a dejar Viendo casi todito Así que No sé qué estamos aquí No voy a omitir No voy a omitir Pero yo los voy a dejar Viendo este video Chicos La verdad Muchísimas gracias Por ser un suscriptor más Muchísimas gracias Por apoyarme Y en esta serie más Hemos concluido La verdad Tuve que subirlo seguido Para ya Terminar y poder instalar Una vez Windows 7 En mi computadora Voy a dejar grabando Un episodio de Minecraft Evil Minecraft Evil A ver estoy con mi mente Master War Y estaríamos concluyendo Con todo Muchísimas gracias Por ver No te olvides De regalarme un like Y tal vez si quieres Que edite algo De mí O sea Que trate de cambiar algo Lo dejo hasta aquí Así que los dejo Con este liger video Hasta pronto chicos 11 25 22 22 6.5mm 11 22 Texas Ascension Ya 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 Ya